Udang no animbot o velocidad de makas, alo comandade paniku no labele descansa dia kalan hanesan bai bain. Hanesan acontece bakomandade aldea 12 de outubro, suko komoro wangira udambot acompanya mos anin, lorita mató umalaran, halobena lihun no tahu doro. Tuir comandade nebe afeta basito sauné hateten, udang ne acontece ya tukusanolo resingida kalan, wangira emahoto descansa hela. Acontece ya 11 horas kalan, torri dia 12 horas. Nebe udang motamay tamo malarang istragas sa saan hototo, pozo soto mina hoto buato totu makba hoto kerasna. Ropa hoto istragas hoto la prabeta. Buato totu mak istragot. Tintinan un ee de, raiden emak a mi perizia de antrotorna, mai hasainitek raenituan mos, boh ser la seda liu be a mi. Tintinan mak nu ne heele de, umasai do roktan. Sepealdea harajelamu sepealdea hatete de anzane, ane sa ahi makmate, lai ne ita be seda. Mes be maktama ita tinggi dasa tinggi seda. Mes ni istragali ukeras ni, istragabuato totu ne, ita poate neba sepealdea musan e sande. A mi usude itansa trator, belemai basurusay te aritraine, per haloteh tuk tumba, per beemai halai tuirnya dalan. Se lai ase lansane, umes eti okos, be emai husilete, nita halunzamos la bebe duni. E ma makarajusu, azude a betrotorri, mai ferbe, beleja saiteraine. O acontecimento idanei resulta estraga sa sang, nomos halakon sa sang, necessidade básico, comunidade ne be afetado, uso ato goberno ato azuda sa sang pesado, hodike kaloke filafale bedalan, ato nuné labele acontece inundação. Wanjira Zemen tenta ato confirma o líder comunitário, ia fatin refera, mai bel líder comunitário la ia fatin. Maxi Fraga, Zemen.